Miles de manifestantes tomaron las calles de Dublín para participar en una marcha contra la inmigración en Irlanda. Lemas como que se vayan y críticas a los partidos políticos de la oposición se escucharon entre quienes se congregaron en la protesta. Además, se pudieron ver algunas pancartas en las que estaban escritas frases como Las vidas de los irlandeses importan y los emigrantes económicos no son refugiados. Los manifestantes recurrieron la capital irlandesa acompañados por agentes de policía desplegados para evitar que se produjeran disturbios. Según informan los medios locales, la marcha fue organizada por vecinos de la localidad de Newtown, Mount Kennedy, donde en las últimas semanas se han registrado intensas protestas contra los centros de acogida de solicitantes de asilo. La inmigración es un tema cada vez más problemático en Irlanda, con casi 20.000 casos de solicitantes de asilo pendientes de trámite. La crisis se ve agravada por el endurecimiento de la postura del Reino Unido contra los recién llegados.